Pachamama Esperando la última ola Cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Compañeros de comunidades que han llegado Líderes, jóvenes, niños de suelo Yo creo que ese es el sabor que debemos seguir tejiendo cada vez más Para ir construyendo Pachamama Pachamama Sería como un sistema de vida Y siempre recuperando Cómo es nuestra historia Esperando la última ola Pachamama Pachamama Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Pachamama Tenemos mucho que hacer Mucho que recuperar Mucho que hemos mantenido Mucho que hacer Nos vamos a hacer una amiga Para hacer El ciclo de tierra Con un verso Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Música 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 Vengo de la montaña Música 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 Gracias por ver el video.